Yo fui víctima de violación y quise establecer denuncia y no me paraban bolas porque los policiales le decían a uno, ¿y usted por qué viene a poner qué hace? ¿A usted le gusta? Entonces, ¿para qué anda así? El respeto no se pide, se exige, porque nosotros somos seres humanos y ya seas quien seas, tienes que respetar la vida de los demás. Una señora me decía una vez que estaba editando una charla, es que ustedes se han robado esos espacios. Yo le dije, no lo dejo robar, lo dejo ganar. No lo dejo ganar, no tanto, como dice el disco, esa punta de sudor, sangre y lágrimas. Cali, la sucursal del cielo, tiene dos caras de la moneda. Una en donde se ve esa ciudad cívica, amable y respetuosa, pero en la otra se encuentra la discriminación, intolerancia y exclusión social. Esta Cali es donde viven muchas de las mujeres trans que diariamente luchan por demostrar y resaltar su potencial. A veces la gente pregunta por la sigla LGTBIQ+, entonces uno le va definiendo cada letra de la sigla. Entonces cuando toca la letra T, yo digo, un momentico, lo que pasa es que la T no es solamente la letra T en LGTBIQ+, es que para mí la letra T significa cuatro T's, que son mujeres transformistas, transgeneristas, travestis y transsexuales. En general las mujeres trans somos aquellas que fuimos asignadas al sexo masculino de acuerdo a nuestros genitales, pero que no nos sentimos identificadas con este e hicimos una transición hacia el género femenino. En Colombia una veintena de mujeres trans fueron asesinadas entre el 2021 y 2022. Esta alarmante cifra demuestra la discriminación que aún hay en el país. Sin embargo, Paulina Chavarro, mujer trans y lideresa de esta comunidad, es una de las tantas que luchan diariamente por hacer valer sus derechos. Hago parte del colectivo Hermandad Trans, soy la directora, pues la gestora de este proyecto, un proyecto muy bonito que se ha trabajado para construir a las mujeres trans, para que seamos mujeres empoderadas y que nadie nos abuse de nosotras, como también a que ellas lleguen a ocupar estos espacios que yo he podido lograr. La expectativa de una mujer trans aquí en Cali, en Colombia, en el mundo de 35 años, es la expectativa de vida de una mujer trans. Y pues yo ya cumplo en este año 50 años y miren, soy una mujer entera. En relación a los homicidios de mujeres trans, es muy importante lo que hacen las activistas, y es que le ponen un rostro a esos homicidios, a esos asesinatos, que generalmente no son investigados. A uno lo llaman, venga para que reconozca a fulanita que quiero tirar en la carretera, que quiero tirar en la calle. Para nosotras como lideresas ha sido muy fuerte, porque estamos dispuestas a la violencia también contra nosotros, porque van a decir que tú eres la que defiende los derechos humanos de tal persona, entonces tú eres la cabeza de esas cabezas que le hemos de dar. Pese a las diversas estrategias de seguridad y acompañamiento a las mujeres trans en Cali, Ulises Medina, considerada como madre y una de las lideresas de esta comunidad, es quien toma la responsabilidad de refugiar y orientar mujeres trans vulneradas hacia un mejor estilo de vida. Direccionando a las otras chicas que venían detrás de mí, de que cogieron un horizonte muy bueno, ya que no querían, digamos, capacitarse académicamente, pues que le ejercieran que no fueran solamente peluqueras en ese tiempo, sino que hicieron otra labor que no las limitara tanto. Entonces ahí le fueron a decir, yo quiero que usted sea como una madre para mí, como acogerlas, como guiarlas, como direccionarlas, entonces por eso es la denominación de que le llaman a uno madre, porque madre no es la que pega, la que impone, la que decide, eso es así o no, sino la que direcciona. Otra de las problemáticas que viven en carne propia las mujeres trans en su día a día es la transfobia que prolifera en las calles de Cali. Según el estudio de la Universidad del Valle realizado en el 2021 y 2022, seis de cada diez mujeres trans han sido víctimas de discriminación y agresión verbal y física en lugares públicos. Yo no pude continuar como mujer trans porque la sociedad, para poder encajar en la sociedad, en este país patriarcal, pues hay que de una u otra forma tomar esta condición para poder encajar y pasar como el chico gay, el chico gay bien de la sociedad, pero que realmente no te da la orientación como mujer trans para poderlo hacer. La gente era muy cruel con nosotras, nos gritaba vulgaridades, muchas veces me llegaron a golpear sin haber siquiera metido con nadie. Yo hace poquito estuve, eso fue en Chipichapé, yo estaba en Chipichapé, yo estaba, me iba a pedir mi carro. Cuando me monto, entonces ahí me dice, ¿a dónde va la señorita? Me dice, el trapito primero me dijo a mí como que, ay, vas a ser hermosa, que no sé qué, entonces muda. Me monto, entonces cuando ya me escucha la voz, me dice, te lo juro que, me dice, ay, palabras ciertas, y le dice a otro trapito, es un mariconsuelo, así. Hay amenazas de parte y parte, amenazas todos los días, que uno se monta al mío, que uno se monta acá, entonces preferible manejar un bajo perfil para evitar, pues, esos inconvenientes con la gente que es homofóbica. Teniendo en cuenta, pues, lo que han construido sobre el rol de género como tal y sobre las identidades, pero la realidad es que los roles de género y las identidades son dinámicas, tienen un dinamismo propio que está dentro de la subjetividad de cada uno de los seres humanos que conformamos esto que nosotros llamamos Cali o que llamamos Colombia, es parte como de las problemáticas que existen allí y eso contribuye, digamos, a que se generen una serie de intolerancias que van desde el golpe, desde la palabra vulgar, hasta homicidios. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, se registró que en el 2022 fueron asesinadas 24 mujeres trans, al menos 8 mujeres trans denunciaron haber sido víctimas de violencia policial y finalmente 95 mujeres trans recibieron amenazas. Frente al tema del derecho a la vida, que es el derecho que todavía no seguimos disputando, las personas trans y sobre todo las mujeres trans, porque somos visibles, es decir, ustedes ven a esta mujer trans en el boulevard e inmediatamente la identifican. Este lugar de visibilidad nos ha puesto también en un objetivo para ser aniquiladas. Una señora me decía una vez que estaba editando una charla, es que ustedes se han robado esos espacios. Yo le dije, no lo hemos robado, lo hemos ganado. No lo hemos ganado, no tanto como dice el disco, esa punta de sudor, sangre y lágrimas. Falta muchísimo, porque hay espacios donde las mujeres trans son asesinadas, como acaba de pasar hace poco con mi compañera de la hermandad trans, una de mis hijas, Chaina Pretel, que fue cruelmente asesinada, por simplemente hecho, ser una mujer, tener una orientación sexual diferente, porque en esa sociedad todavía hay gente retrógrada y homofóbica. A causa de ser excluidas en diversos ámbitos sociales, la Fundación Santa María se reúne cada 31 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans en Espacios Públicos de la Ciudad. Pero las problemáticas no acaban aquí. En el proceso de las mujeres trans, la salud es uno de los puntos más relevantes. Sin embargo, las críticas al sistema de salud pública son evidentes en la falta de rutas, procedimientos e información de orientación para esta comunidad. Según el Observatorio Ciudadano Trans de Santa María Fundación, a 54 mujeres trans les negaron el acceso a salud pública y o prestación inadecuada de servicios entre el 2010 y 2021 en el Valle del Cauca. Sin embargo, existen fundaciones y lideresas de esta comunidad que ejercen el papel de acompañamiento y orientación a las mujeres trans en sus procesos de transición. Es muy difícil el tema del acceso al sistema de salud por todas las barreras que nos ponen para el acceso en términos de atención integral, humanizada y la prestación del servicio porque a veces, por ser quienes somos, nos niegan el derecho a la salud. Comenzar la lucha por los derechos de salud porque viví en carne propia todo lo que pasaba con las mujeres trans cuando llegaban a estos espacios. Como eran vulneradas, matizadas y deploradas hasta por el portero desde que llegaban era como esa cosa de que no las atendían porque eran eso, las achaban de muchas cosas. Entonces decidí dar la pelea en salud por esas mujeres que de verdad lo necesitaban. De hecho ya contamos con una IPS, una IPS de género, la cual está funcionando a media máquina, a media máquina, pero tenemos la convicción de que en muy poco tiempo o no sé, las propuestas que traigan los nuevos alcaldes ojalá estén marcadas en una verdadera clínica de género porque nosotros necesitamos también al igual que todas las entidades, que todas las etnias, también necesitamos tener nuestros espacios. Muchas barreras que tenemos o que se presentan en cuanto a que son mal atendidas o no son atendidas dentro de los sistemas hospitalarios, dentro del sistema de salud. Frente a las diversas problemáticas que viven las mujeres trans, estas son algunas de las estrategias que existen y están a la disposición de ayudar a esta comunidad, desde temas de atención en salud hasta denuncias por violencia de género, tales como patrulla púrpura, consultorios o rosa y rutas de atención integral de la Secretaría de Bienestar Social. Gracias por ver el video.